El candidato Jaime Rodríguez Calderón pregunta general ¿Qué propone para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo? Primero que gobierne un presidente independiente y que los diputados que van a ser de Andrés, de Anaya, de Midi, de Margarita puedan ser autónomos y que no dependan del Congreso para que también puedan aprobar esta iniciativa. Un fiscal autónomo pero electo por la sociedad, no decidido por los partidos. Hoy no se han puesto de acuerdo, ahorita lo dije, porque por eso no tenemos un fiscal autónomo en este momento. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mucharle la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. Que al que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer en el Congreso. Así es. Bien.